Él es Jorge Iván Agudelo, un nadador perteneciente al Club Orcas de Tuluá que tiene como meta próxima participar en el Suramericano de Natación que se llevará a cabo en Argentina entre el 13 y 18 de noviembre. Jorge lleva preparándose en lo transcurrido de 2018 para afrontar este torneo internacional de la mejor manera. Ahorita estuve en el Panamericano Master Championship que se realizó en Orlando, eso fue en el mes de julio y agosto. Ahí competí en 10 pruebas, en las cuales 8 de ellas quedé en el top 10 de mi categoría y en 3 ocupé cuarto lugar a nivel Panamericano que fue en 800 libre, 200 espalda y 5 kilómetros de aguas abiertas. Pero el sueño de participar en el Suramericano de Argentina para Jorge no ha sido nada fácil, aunque como nadador es uno de los mejores no cuenta con los recursos suficientes para cubrir el viaje. No, la verdad el apoyo ha sido nulo, no se ha dado pues ningún apoyo por parte pues de acá de Indertuluá, ha sido digamos muy triste esa parte. Jorge se movilizó a las redes sociales para crear su campaña Yo Apoyo al Deporte con el fin de recaudar el dinero suficiente para realizar su viaje y al parecer ya empezó a dar frutos. Pero pues si se obtuvo y se hizo la gestión con Indervalle, con Indervalle y con la gobernación, ellos pues me donaron un millón de pesos pues para completar para el viaje porque siempre puedes desplazarse hacia Argentina, pues siempre es aproximadamente 6 millones de pesos lo que yo estoy necesitando para poder viajar, entonces estoy en ese proceso de recaudar el dinero para poder viajar. El deportista tiene planeado viajar la primera semana de noviembre a Buenos Aires, Argentina para entrar en proceso de adaptación y el día 13 iniciar con este sueño suramericano que tiene como objetivo dejar el nombre de Colombia en la cúspide internacional.